Estamos presenciando en estos momentos, lo voy a decir sin exagerar, un ápice. El momento más complejo y más difícil, militarmente hablando, desde la Segunda Guerra Mundial. Yo digo, a ver, a nivel mundial, porque esta intervención, y saben de lo que estoy hablando, esta intervención militar de Rusia en Ucrania puede desencadenar, puede generar un efecto dominó que podría generar una Tercera Guerra Mundial. Por eso yo digo, me paso por alto la guerra del Yom Kippur, la guerra de los seis días en la década de los 70 en el Medio Oriente, la guerra de Vietnam en la década de los 70 también, me estoy pasando por alto la guerra de Corea. De repente usted tiene en la mente la crisis de los misiles en Cuba, la guerra de los Balcanes, la intervención americana en Afganistán. Bueno, nada de eso tiene tanta gravedad como lo que estamos viendo hoy día en Ucrania, en Europa del Este, específicamente en el área del Donbass, que es una área que queda en el este de Ucrania, en donde, hay que decirlo, vive gente mayoritariamente rusa, de etnia rusa, de habla rusa, históricamente vinculada a Rusia, y que pues este jueves ha sido atacado por las fuerzas armadas rusas, por misiles, con bombas, incluso se habla desde la intervención de personal del ejército terrestre, ¿no? Y Rusia ha dicho, Vladimir Putin, cuando anunció las medidas, dijo que esta era una operación militar especial, que iba a ser unos ataques quirúrgicos en Ucrania para poder garantizar la seguridad rusa, que según él se ve amedrentada, se ve vulnerable, ante la continua estrategia expansionista de la OTAN, que son conformadas, pues, por Estados Unidos y sus aliados europeos. Bien, hasta el momento tenemos información, según el Ministerio de Salud ucraniano, acá tengo la información, se las voy a leer, hasta ahora, en 24 horas de enfrentamientos entre el ejército ucraniano y Rusia, se han producido 57 muertos y 169 heridos. Asimismo, 100.000 personas de Ucrania han huido de estas zonas que están en el este, Donetsk y Donbass, huyendo de las guerras. Esta zona es especialmente, tiene un significado simbólico para los enfrentamientos bélicos del siglo XX. Ucrania es un país, para que los puedan entender los amigos, mientras estamos esperando que se conecte nuestro primer invitado del programa, les comento, vamos a conversar hoy día con el fundador y presidente del Partido Político Perú-Nación, con el señor Francisco Díaz Canseco, con quien vamos a conversar un poco de la política nacional, pero vuelvo al tema de Rusia. Rusia y Ucrania tienen una historia cercana, muy accidentada, muy dolorosa, ellos han sufrido mucho. Cuando se fundó la Unión Soviética en el año 1917, en la Revolución de Octubre, por los bolcheviques, voy a hacer una pequeña remembranza para explicar el pasado, que sin lugar a duda tiene que ver mucho y explica mucho el actual presente que estamos viviendo, de tanta zozobra en el mundo entero, porque esto pues ha generado consecuencias económicas inmediatas, rápido, 105 dólares estamos atriendo el petróleo, el barril de petróleo. Antes estaba valiendo menos de 100, bueno, se ha disparado a 105 dólares el petróleo, esto va a tener un efecto inflacionario en la economía mundial, las bolsas de valores están cayendo, se cerrando en rojo por la incertidumbre que ha generado esto en los agentes económicos, y así van a suceder varias consecuencias de toda índole en el mundo entero, diplomáticos, económicos, políticos, bueno. Rusia y Ucrania tienen un pasado muy doloroso, porque la Revolución Rusa dolió mucho, generó más de casi 10 millones de muertos, y Ucrania en especial, que es un país pequeño, era el segundo país más grande de la Unión Soviética. ¿Ustedes se acuerdan de esta antigua superpotencia comunista que protagonizó la Guerra Fría con Estados Unidos? Bueno, Ucrania es el segundo país más grande, y está en el sur oeste de Rusia. Este grupo humano de los ucranianos sufrió muchísimo, ellos sufrieron la hambruna ucraniana. La hambruna ucraniana, que también se le conoce como holodomor, es una hambruna que se produjo en la década de los 30, cuando estaba gobernando el dictador Stalin en la Unión Soviética, en donde murieron 7 millones de ucranianos. O sea, visualícenlo, 7 millones de ucranianos por la hambruna, que generó las medidas socioeconómicas, no estos planquinquenales que impusieron los bolcheviques. Después de esto, se vino la Segunda Guerra Mundial, y en el año 41, la Alemania nazi, comandado por la persona más execrable que ha existido en la historia de la humanidad, que es el señor Adolf Hitler, invadió la Unión Soviética, y asesinó, para decirles cuánto sufrió Ucrania, a la tercera parte de la población ucraniana, que en ese momento eran algo de 30 millones de habitantes. Amató a 10 millones de personas. Las fuerzas armadas alemanas asesinaron y masacraron a muchos rusos, a muchos ucranianos, y ustedes saben la noticia. Bueno, eso es lo que ha sufrido Ucrania. Ucrania es el país más pobre de Europa. No representa por sí misma una amenaza para Rusia ni para ningún país, porque son infelizmente pobres. La población femenina ucraniana es víctima de trata de personas, víctima de prostitución y todas esas cosas, y no es por sí misma una amenaza. Rusia alega que su seguridad nacional, que su seguridad estratégica, sí se ve amenazada porque la OTAN, Estados Unidos y Europa van a utilizar a Ucrania para hacerle daño a ellos. Y ellos se aseguran estas zonas estratégicas muy importantes que están ubicadas en la parte este de Ucrania, que son el Donbass y el Donetsk, y la península de Crimea, porque históricamente eran rusas, y son parte de su área de influencia. Son una especie de línea roja que ha trazado Rusia, el Kremlin, y dicen, pues, por ahí no puedes pasar. Ucrania también tiene una especial importancia, porque por ahí es donde pasan, por su territorio, es por donde pasan todos los gasoductos, por donde pasa el gas, valga la redundancia, que Rusia le vende a la Unión Europea. Es decir, tiene un alto valor estratégico, y Rusia no quiere que Ucrania, ya voy a ir con la entrevista, Rusia no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN, ni que sea manoseada por sus enemigos occidentales. El presidente Volodymyr Sielinski es un presidente auspiciado por la OTAN y por Europa. Vamos a seguir conversando este tema, porque la verdad es que les quiero explicar, amigos, lo que pobremente yo sé sobre este tema, y lo que he investigado también, de lo que me he informado. Más adelante, ahorita vamos a conectarnos con nuestro primer invitado del día, él es el señor Francisco Díez Canseco, presidente del Partido Político Perú Nación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Díez Canseco, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, felizmente. Espero que usted también esté en buenas condiciones. Muchísimas gracias, de igual manera. Queremos conversar, pues, obviamente, del ámbito político, del ámbito social, de la pandemia, del gabinete, del señor Aníbal Torres con usted, pero hoy día, pues, nos hemos levantado con una... Ayer en la noche ya había una noticia, a las 11 de la noche, y hoy día nos hemos levantado, pues, con todos los diarios, con todos los medios de comunicación, informándonos sobre algo, pues, muy grave para el mundo entero. Obviamente, nosotros los peruanos tenemos nuestros problemas, nos encaramos, tenemos desafíos todos los días, y tenemos una vida, pues, que nos llama a ocuparnos mucho en ella, pero no somos ajenos a lo que sucede en el mundo. De hecho, este episodio que estamos viendo en Rusia y en Ucrania va a tener una escalada económica que, sin lugar a dudas, va a condicionar mucho o poco el desempeño de la economía peruana. ¿Usted tiene alguna respuesta formada al respecto de cómo ver este tema de la agresión militar de Rusia hacia Ucrania? Mire, le agradezco la pregunta. El caso de Ucrania yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años, aún antes de los acuerdos del NIMS del 2014, que fueron consecuencias de la invasión rusa que le dejó a Rusia en posesión de Crimea, de la península de Crimea, y que además alentó el separatismo del Donbass con las dos comarcas que ellos han tomado ahora y que las han nombrado o las han designado como repúblicas. En los acuerdos del NIMS del 2014, lo que ocurre es que se queda en que a las dos, a estas dos comarcas, como son comarcas, y así las ha denominado inclusive el embajador ruso, en una entrevista que me dieron ahí de más curiosa, o sea, en Canal 7, estas comarcas quedaron con un estatus especial para ser definido por el gobierno de Ucrania en los siguientes años. Nunca se pudo definir el estatus especial porque el separatismo de estas comarcas fue inducido, alentado y promovido por, supuesto, por el gobierno de Putin. Entonces, es falso lo que dijo el embajador justo el día de ayer, que nunca se pudo llegar a nada porque el gobierno de Ucrania no quería. No es así. No pudieron llegar a nada porque ha habido enfrentamientos armados armados por los separatistas rusos, financiados, alentados y armados por los buenos rusos durante todos estos años. Dentro de ese contexto, lo que ocurre es que la doctrina Putin, que ya ha sido así denominada en los países europeos, tiene fuera de una serie de características, dos características fundamentales. La resurrección del expansionismo soviético y ruso históricamente hablando, por un lado, y por otro lado, un pseudo nacionalismo que a él le permite mantenerse como lo viene haciendo desde hace muchos años en el poder a costa de un régimen tiránico, despótico y, por qué no decirlo así, totalitario, violatorio de los derechos humanos, intentó, envenenó, mejor dicho, al principal líder de la oposición hace algunos meses que lo logró fugarse a Alemania y valientemente regresó a Moscú y está ahora en Siberia, preso. ¿Por quién? Por Putin. Eso es lo que tenemos haciendo. Un déspota autoritario que tiene una visión personal del mundo y que comparte con otros, como usted habrá visto, que han salido a respaldar los cinco, Maduro, Ortega, el gobierno de Cuba, Donald Trump, el dictador despótico que él ha respaldado en Siria, Irán, etcétera. Todos los déspotas del mundo están apoyando a Putin. Y hay que decirlo, señor Descanseco, este... Hay algo importante que usted preguntó, ¿no? ¿Qué efectos tiene para el Perú? Muchos pueden pensar, Ucrania, Rusia, tiene que ver, sí, tiene que ver por esa razón. En primer lugar, Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo. El peso del petróleo ruso en el mercado internacional es considerable. Ya los dos índices de petróleo que hay en el mundo, el Brent y el West Texas, están en el orden de 100 dólares. Por eso es que los grifos de Lima ya subieron... 105 dólares. Imagínese, ya está en 100... Hasta hoy en la madrugada está en 100 dólares el Brent, ¿no? Y siempre es un poco más caro que el West Texas. Pero en todo caso, ese es un tema. El segundo tema, Rusia es el primer productor de trigo del mundo. El segundo... El quinto productor es Ucrania. Este conflicto va a elevar definitivamente el precio del trigo y el precio del petróleo. Y dentro de ese contexto, el Perú importa el 90% de su consumo de trigo y tiene un consumo diario de 250 mil barriles de petróleo de los cuales producen solamente 40 mil. O sea, tenemos una dependencia más o menos del 84% de nuestro consumo lo importamos. Entonces, esto, por supuesto, va a repercutir severamente en la economía de nuestro país como la de otros países de América Latina y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas que está imponiendo la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia van a generar que se dispare el precio del trigo, que se siga disparando el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Como se seguirá disparando y ya está subiendo el precio del maíz que ha subido como 4 o 5% y el de la soya 17%. Así es. Todos los productos importados del Perú. Son commodities internacionales. Son commodities internacionales y el Perú, pues, es un país abierto al mundo económicamente hablando, va a ser susceptible de estos precios que van a variar sin lugar a duda a medida que pasen los días. Pero quiero aclarar a las personas, complementando un poco lo que usted dice, que no es una coincidencia ideológica obviamente la que tienen Venezuela, Nicaragua y Cuba con Rusia. Vladimir Putin ha despotricado en algunos momentos de los bolcheviques y ha dicho que los bolcheviques fueron unos tontos porque gastaron todo su dinero, todas sus energías, todos sus recursos en tratar de expandir el comunismo en el mundo entero y al final fracasaron. Y lo que él quiere es revivir ese poderío ruso. No solamente él evoca al pasado de la Unión Soviética sino al del Imperio Ruso que era en práctica el mismo territorio que ocupaba la Unión Soviética y él es hasta de derecha. Vladimir Putin es un dictador de derecha, o sea, es nacionalista, es religioso. Vladimir Putin es un autócrata. Biden en una definición muy interesante que fue publicada por Foreign Affairs hace algunas semanas dijo que lo que se persiguiaba del mundo era la confrontación entre la democracia y la autocracia. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? Un autócrata. ¿Qué es lo que hay en Nicaragua? Un autócrata. ¿Qué es lo que hay en Cuba? En cierta medida una autocracia. ¿En China? En China. Lo mismo que en Irán, lo mismo que en Siria. Entonces, esto además en un segundo análisis refleja algo muy interesante. El comunismo inevitablemente conduce a la autocracia. En el caso de Putin él viene de una escuela comunista porque él ha sido jefe de la KGB del Servicio Secreto Soviético y de ahí rodeado de lo que se llaman los boliniqui le dicen así en Rusia a los hombres fuertes que es la gente así denominados que viene de la KGB conjuntamente con Putin esa es la gente que gobierna con él en la sombra o de donde han salido los llamados oligarcas rusos que es la gente corrupta que aprovechándose de las privatizaciones que se ha vuelto millonaria pero que todos ellos todos ellos son del entorno íntimo y depende del tipo. Pero y se vienen y se vienen unas sanciones económicas a Rusia el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson ha dicho que en su vida a Rusia le han puesto las sanciones que les va a poner solamente el Reino Unido van a decomisar a algunos activos de los bancos rusos en Estados Unidos en Inglaterra van a vetar a una aerolínea rusa y van a ponerle sanciones a las grandes familias oligarcas rusas que entre una de ellas ustedes amigos lo recordarán está este Roman Abramovich el judío ruso que es dueño del equipo del Chelsea bueno a él también pero digamos volviendo un poco a la realidad nacional señor Díaz Canseco ¿qué posición cree usted que va a tomar el gobierno del señor Pedro Castillo en esta coyuntura en esta tesitura? ¿apoyará a Rusia a Estados Unidos? tenemos a nuestro principal aliado comercial al segundo que es Estados Unidos el primero es China y por otro lado pues tenemos el corazoncito del socialismo del siglo XXI porque Venezuela Nicaragua Cuba Argentina todos ellos están a favor son grandes amigos de Rusia así que ¿qué pasará? Bueno hemos visto la actitud de Castillo respecto a gobiernos como el de Maduro el de Cuba y el de Nicaragua que es en las posiciones que la Cancillería viene adoptando solamente es una vergüenza vamos a ver qué dice en este caso por lo menos por conveniencia debería plegarse al bloque occidental y aquí hay que yo quiero decirle este es un problema de izquierda o de derecha este es un problema de democracia o autocracia este es un problema de moral o de absoluta yo diría ni siquiera inmoralidad a moralidad lo que está haciendo Putin es mintiendo usted mencionó algunos de los argumentos pero a mí me gustaría agregar otro es lo que ha dicho que quiere desmilitarizar Ucrania y desnasificarla también que va a librar Ucrania de los nazis que además va a frenar el genocidio inexistente en el Donbass todas son mentiras todos son pretextos lo que él quiere es apoderarse de Ucrania punto y no le importa sacrificar a su país completito porque lo que va a pasar y usted viene a ese lado es que como consecuencia de las sanciones se vienen en tremendos problemas económicos para Rusia a la inversa algunos están preocupados por ejemplo de la dependencia que tiene la Unión Europea con respecto del gas que llega especialmente a Alemania es el país más dependiente a Europa y que proviene de las fuentes inagotables de Argentina pero sobre eso ya hay un análisis muy interesante que se ha hecho cómo pueden suplirse en este momento alrededor de un 27 a un 30 por ciento del suministro de gas de Europa proviene de Rusia lo van a suplir de otros orígenes se va a elevar el costo del gas pero va a salir más caro va a salir más caro va a salir más caro eso va a encarecer los costos de las grandes fábricas de las grandes industrias europeas y en este momento no está bien y va a subir el gas en todas partes y en un también porque nosotros acá estamos utilizando no como veríamos el gas natural sino el gas proveniente del petróleo que depende del precio del petróleo que sigue subiendo y por eso hoy día tiene usted el balón de gas pues a 60 65 soles por más que se está aplicando el fondo de compensación que no lo están aplicando debidamente entonces el tema aquí es el efecto va a ser en todo el mundo en cuanto al Perú yo espero que este gobierno inepto corrupto incompetente y comunista haga un poquito los ojos a la conveniencia del Perú y rechace además por una cuestión de orden ético lo que va a haber y lo que está ocurriendo con las últimas noticias que entran en Ucrania es realmente una masacre el ejército soviético las fuerzas armadas soviéticas tienen 10 veces más son 69 mil soldados ucranianos contra 700 mil rusos y no contemos la cantidad de tanques de aviones en fin no Ucrania no le puede hacer frente a Rusia definitivamente incluso Volodymyr Sielinski el presidente de Ucrania dice que esto es una guerra para Europa y ha solicitado la ayuda de Europa a pesar de que ahora Joe Biden ha dado un mensaje a la nación en la Casa Blanca diciendo que no va a haber intervención americana militar pero si sanciones y las sanciones le van a doler al pueblo ruso porque son 148 millones de rusos Rusia es un país que tiene un nivel de vida parecido al de Chile Argentina algo así no es no es pobrísimo pero no es un país tan desarrollado como Bélgica como Alemania como Inglaterra como Francia y les va a doler porque obviamente Rusia es un país primario exportador ellos venden trigo y petróleo y no casi no hay industria científica eso solamente orientado al lado militar pero ya apartándonos completamente de ese tema señor Descanseco volviendo a la realidad nacional metiéndonos y lleno ayer nos hemos nos hemos enterado por boca de una periodista peruana que trabajaba en el ministerio de en la presidencia del consejo de ministros se dedicaba a la prensa ella me parece que se pide a Pinto tengo acá el nombre apuntado una señora que se llama Pinto que fue separada fue despedida por el primer ministro Aníbal Torres cuando este cuando no le obedeció lo que le dijo Aníbal Torres que le pedía que direccionar hacia ciertos medios de comunicación afines al gobierno el dinero de la publicidad estatal y negárselo eso por completo pues al grupo del comercio dio la orden no le den plata al grupo del comercio por publicidad estatal quiero decir y si a medios que estén afines a sí mismo al gobierno esto es grave realmente siempre se ha hecho pero ahora de manera más descarada pero creo que Torres ha sido demasiado explícito pero siempre lo han hecho o solamente lo han hecho han financiado con plata negra a una serie de medios nacionales de comunicación canales de televisión periódicos etcétera y eso se vio por ejemplo en el caso de radioprogramas cuando revelaron que un alto dirigente de fuerza popular les había dado una cantidad muy fuerte dinero efectivo entonces esto no ha cambiado yo no creo que podamos decir esto es muy grave es muy grave siempre ha sido muy grave y mientras no se cambien las cosas del Perú mientras sigan ejerciendo la política personajes corruptos sin moral que no les importa y poner el dinero todos los pernos de esa manera seguirá ocurriendo como ha ocurrido en el pasado muy grave hoy muy grave ayer y si continúa muy grave mañana o sea pero yo no digo que si le deben dar publicidad estatal al grupo del comercio pobrecitos los miroquesada no deben estar pasando la mal no digo eso lo que digo es pues que no se puede direccionar hacia medios o sea no puede utilizarse como criterio para utilizar el dinero por último que no se le dé a nadie pero ellos están utilizando como criterio para dar el dinero para dar la publicidad estatal a los medios que están parte afines o salameros con el gobierno y ello pues es un poco grave no sé si podremos volver eso es lo criticable digamos ahora eso ha pasado con todos los gobiernos claro está muy mal digamos debería haber un reparto de la torta publicitaria del gobierno que debe andar sobre los 500 millones de soles anuales y más seguramente ahora que sea equitativo igualitario para todos estén a sabor o en contra lo que pasa es que con otros gobiernos probablemente el grupo de comercio habrá estado feliz como también ciertas encuestadoras se recordará que hay encuestadoras que han recibido hasta 5 millones de soles el gobierno de Giscarra de Sagasti y compañía encuestador eso debería estar prohibido porque pierden totalmente la objetividad y lo mismo pasa con los medios de comunicación y esto es algo repito que ya ha venido ocurriendo desde siempre todos lo sabemos y por supuesto lo más grave es cuando además de eso tienen ustedes medios genuflexos como la república donde todos los días vemos titulares que seguramente provienen de la plata que le están mandando el palacio de gobierno claro es la realidad muy grave la denuncia pero con lo bueno lo que ya se sabía mucho más grave que esa denuncia es lo que estamos viendo todos los días cuando Pedro Castillo pone en la mente ministerial a personajes con antecedentes delictivos que no tienen ninguna capacidad para ejercer el cargo que convierten los ministerios en agencias de empleo de terreno libre que están inmiscuidos en abuso con las mujeres y cosas por el estilo o sea ¿cuál es el filtro de Pedro Castillo? su filtro es su interés personal su filtro es los cupos que está dando para que en el Congreso no lo vayan a abarcar solo así se explica que le haya dado al Perú Libre de la de Inglis Cerrón tres ministerios sacando del Ministerio de Salud a este señor Ceballo que es un caviar como yo dije absolutamente pero que no lo hizo mal y poniendo en reemplazo a él a un curandero que no sabe dónde está parado y que no sabemos a dónde va a conducir la política de salud del país en un momento tan delicado y no le importa hablo de Castillo no le importa ¿en qué está pensando? claro la otra vez le escuché a César Gildebrand al periodista peruano que ya casi llega a los 70 años él dijo que la única manera de poder salir de este trance en el que nos encontramos que voy más allá de Pedro Castillo y de su gobierno que obviamente hay muchas cosas que criticarles y acá se las hemos criticado pero digamos que el Perú viene mal institucionalmente políticamente vienen estos enfrentamientos infértiles entre dos fuerzas ideológicas los de izquierda y los de derecha han cambiado de protagonistas ha pasado hemos pasado desde el fujimorismo Vizcarra Sagasti ahora tenemos a Pedro Castillo y ahora hay otras fuerzas de derecha pero seguimos con una clase política enfrentada que no se ocupa adecuadamente de las necesidades de los peruanos y perdemos todo tipo de oportunidades de poder salir de esta crisis económica sanitaria y este social y él decía César Gildebrandt que la única manera es poder que se vayan todos que se llame de nuevo a unas elecciones y que entre una persona a gobernar una persona de centro pero de centro de centro centro que sea absolutamente amigable que sea absolutamente consensuadora que sea un líder y eso es lo que Perú necesita cuanto antes yo le pregunto a usted como fundador y presidente de Perú Nación de un partido político que no sé si me equivoco me parece que es de centro ¿cómo ven el futuro cercano a ustedes? ¿creen que puedan realmente ser esa opción que necesita el Perú para poder salir de este hoyo? Mire, nosotros somos un partido de centro yo diría más bien de centro izquierda nosotros queremos por ejemplo la economía social de mercado que no existe en el Perú la izquierda marxista confunde o pretende confundir o pretende que la opinión pública confunda la economía social de mercado con la economía mercantilista o con la neoliberal en el Perú hay una economía ni siquiera neoliberal lo del liberalismo condena el monopólio el Perú está manejado en muchos casos por monopólio lo que hay acá es una economía mercantilista y con eso hay que terminar el problema del enfrentamiento hoy día efectivamente habría que hacer un análisis un poco más a fondo del que ha hecho este personaje de Hitler que en mi opinión se lo digo con toda sinceridad y se lo he hecho directamente a él es un falso valor es un hombre que predica lo que no practica y eso yo se lo puedo decir en su cargo porque le gané un juicio por difamación hace muchos años entonces el tema aquí es el siguiente por ejemplo en el Congreso se habla del Congreso y el Ejecutivo ha enfrentado falso no hay Congreso lo que hay son bancadas en el Congreso que inclusive como a usted le consta ni siquiera se ponen de acuerdo de trillas no son las bancadas al interior dentro de ese contexto tal vez podríamos certificar esas bancadas en fin las fuerzas democráticas la de la extrema izquierda y los mercaderes cuando hablo de mercaderes seguramente usted sabe a quién me refiero ¿no es cierto? los mercaderes universitarios entonces en ese contexto se puede hablar del enfrentamiento en el Congreso cuando la bancada de Cerrón apoya apoyó cuando se planteó la vacancia a Pedro Castillo las bancadas democráticas de derecha que además yo no estoy hablando acá de los bemoles de corrupción que hay en algunas de ellas simplemente hablemos de un populismo derecha tipo fuerza popular están a favor de la vacancia pero ¿cómo hablamos por ejemplo de Acuya que coloca como secretario general de Palacio de Gobierno un señor Caipo que después resulta reunido en privado de la embajada de España con razón entonces no se compite en absoluto eso se compite en todo caso del director de Hidrocarum y luego sale a cuchillar a Castillo entonces el tema es que hay una tremenda corrupción hay ausencia en la mayor parte de los casos de partidos políticos reales lo que hay es simplemente maquinaria electorales al servicio de los intereses privados de determinados personajes hay ausencia de ideología son simplemente populistas no ideológicos aquí no hay una derecha ideológica hay una derecha mercantilista y dentro de ese contexto los que no son mercantilistas se incorpora a lo que yo me haría una derecha populista eso es lo que tenemos hoy en el Perú por eso estamos hundidos en esta crisis hundidos en esta crisis en donde yo estoy de acuerdo en ese sentido ¿qué es lo que arrastramos? 40 años de corrupción y de competencia cuchingi preso en su casa colegio escapándose de la justicia García pero no lo ve tan preso Humala ya espero que le caiga la sentencia que le hagan pedidos etcétera etcétera entonces esto conduce a que a que el pueblo de Perú vote emocionalmente y además desinformado por un personaje que debería regresar rápidamente a Chota aprender por lo tanto a ser procesor que se lo ganaron dos veces y que además es un corrupto y hay que decirlo con todas sus letras porque le miente al país sin empacho o no es así coincido con usted con lo que ha dicho de los partidos políticos la verdad es que la institucionalidad de los partidos políticos en el Perú es casi inexistente incluso el politólogo Martín Tanaka señala que en el Perú no hay partidos políticos que son un espejismo que en realidad son franquicias son nombres son rótulos que tienen pero en realidad no tienen ni cuadros ni comités ni verdaderos afiliados ¿en qué se diferencia Perú Nación de ellos? cuéntenos a ver de su partido político cuántos afiliados son y si usted es el fundador presidente líder o también hay otras personas que podrían asumir el liderazgo en Perú Nación tenemos una directiva muy interesante de intelectual empresario ¿quiénes por ejemplo? a ver unos nombres digamos Martín Escorza por ejemplo hijo del novelista que es un psicólogo muy acreditado Camilo Figueroa que es miembro del Consejo Nacional de Tecnología un economista de primer nivel Mario Núñez que es un empresario muy destacado Martín que es una experta en sistemas que fue la que demostró el fraude que nos hizo mediático que nos hizo Salas Arenas el jurado para quitarnos la inscripción en fin le podría ir dando una lista de incidentes dirigentes que tenemos que cuenta ya con 69 comités provinciales y 30 mil afiliados y que está en vida de la inscripción nosotros vamos a adquirir de todas maneras ahora ¿qué nos dice eso de ellos? un simple acá no hay mercantilismo yo soy un empresario privado que vivo de mi chamba ¿no es cierto? nosotros no hemos recibido un cobre de nadie tenemos aportes en la medida de nuestras posibilidades para poder hacer caminar al partido y caminamos dentro de una ideología dentro de un programa y con el gran ideal de hacer una revolución pacífica que cambie estas cosas en el Perú y sobre esto si usted me permite yo quiero darles una anécdota un poco puede pintar el tipo de pensamiento que tenemos nosotros cuando el año 87 García Pérez quiso estatizar la banca yo encabecé la lucha contra la estatización de la banca por principio porque creo en la empresa privada y porque conocí el antecedente de Costa Rica donde mi buen amigo tres veces presidente de Costa Rica don Pepe Tigueres estatizó la banca y fue un desastre muy bien en medio de la lucha para que no se estatizara a la banca a mí me invitó un desayuno a un restaurante el presidente de la zona de Banca y Seguros y se presentó con un maletín con 100 mil dólares yo le devolví el maletín 100 mil dólares en el año 87 es un millón de dólares de ahorro yo le devolví el maletín le dije me pareció muy bonito como era de Jorge Sánchez yo podría quedarme con el maletín le dije pero no con el contenido y le dije y te lo devuelvo recordando una anécdota de mi antepasado el general Pedro Díaz Canseco tres veces presidente del Perú que recibió un cheque por 100 mil libras de esterlinas cuando construyó el asesor carril de hilo Arequipa Pedro Díaz Canseco Corbacho sí ok aquí Pedro Díaz Canseco Corbacho recibió un cheque de Enrique Meix el contratista que había construido el asesor carril y esto lo registra Jorge Basada y le devolvió el cheque con la misma frase con la que yo devolvió no recibieron sino el doble le dijo destinatario equivocado en nuestro caso en Perú nación destinatario equivocado cualquier acto de corrupción cualquier intento de ponernos plata bajo la mesa para hacer actos que no sean a favor de nuestra patria jamás recibiremos un pobre yo en el curso de mi carrera política jamás lo recibimos y jamás lo recibimos señor Díaz Canseco la verdad es que ha sido muy entretenido y muy útil para poder explicarle a la población sobre la circunstancia esta internacional que tenemos y también la nacional la verdad le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre un placer conversar con usted muchas gracias a usted un placer conversar con un periodista enterado y con mucho criterio y mucha opinión como usted realmente lo felicito me alegro yo soy periodista también de tener colegas como usted muy agradecido ok muchas gracias muy amable por sus palabras señor Díaz Canseco bien amigos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre ya volvemos no se muevan hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida hola que tal yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV los esperamos hola que tal como están te saluda el doctor César Bortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa más que tu médico aquí en Fuego TV aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campoperadoras en todo el territorio nacional somos fuego hola amigos soy leslie arica y ahora formo parte de la familia de fuego tv desde este 5 de marzo mayan sol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de fuego tv enciende tu vida hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos hola que tal como están te saluda el doctor César Bortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa más que tu médico aquí en fuego tv aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida estamos de nuevo aquí en hora libre amigos y quiero seguir conversando con ustedes sobre esta este episodio que nos toca vivir ¿no? es muy triste la verdad como es que entre seres humanos podemos seguir enfrentándonos podemos seguir a veces malentendiéndonos yo pediría recomendaría para poder ver de manera adecuada esta coyuntura no separar entre buenos y malos a nadie el señor Descanseco quien acabamos de conversar el señor Francisco Descanseco fundador del partido político Perú Nación tiene una posición él como político digamos ¿no? él está a favor él es un demócrata la carta cabal y no ve con buenos ojos el régimen de autoritario de Vladimir Putin y sí ve con buenos ojos de repente la democracia liberal de Estados Unidos pero yo como periodista no tengo esa opinión la verdad es que yo viendo objetivamente toda la situación y viendo pues las circunstancias y los factores que influyen en todo esto diría que no que no hay buenos y malos hay personas hay partes países que son gobernados por personas que a veces hacen cosas buenas y a veces hacen cosas malas que se defienden sus intereses económicos estratégicos de país sobre otros eso es lo que está haciendo Rusia Rusia se está defendiendo y está actuando con firmeza Vladimir Putin es muy consciente que Ucrania tiene un significado muy importante y de suma importancia en lo estratégico en lo más importante para su país es decir Rusia obviamente es enemiga y siempre ha sido enemiga de Estados Unidos no ya por lo ideológico porque la guerra fría este enfrentamiento Estados Unidos Unión Soviética capitalismo contra comunismo ya acabó ahora lo que quiere Estados Unidos es no tener antagonistas los Estados Unidos y sus países amigos de la OTAN quieren un mundo unipolar es decir un mundo en el que Estados Unidos sea el país más poderoso y más influyente y que pueda tener injerencia en cualquier asunto político diplomático militar y económico del mundo entero y que nadie le diga nada eso es lo que quiere Estados Unidos son soberbios los americanos por más que sean un país que defiendan algunos valores liberales y democráticos y podemos discutirlo pero Estados Unidos la verdad que los americanos son un poco soberbios y desmenosprecian aquellos países satanizan aquellos países que no concuerdan con ellos que no acceden de manera genuflexa a obedecer sus órdenes o lo que ellos quieran hay países como China como Rusia como Irán como Corea del Norte con sus defectos con lo mal que puedan hacer porque la verdad es que yo siendo peruano no me gustaría ser norcoreano ni ruso ni chino ni iraní la verdad pero hay países como estos pues que no quieren ser parte de la influencia de Estados Unidos que realmente tienen su propio proyecto de país que tienen un propio camino una perspectiva particular de cómo gobernarse de cómo vivir de cómo de repente pueden hacer cosas buenas pueden tener cosas malas pero quieren ellos quieren tener su propio camino sin injerencia de nadie y sin rendirle cuenta a nadie y qué dicen ustedes están en su derecho o no yo creo que sí Rusia es el país más grande del mundo son 17 millones de kilómetros cuadrados es un territorio enorme gigantesco es el país con las mayores reservas de recursos naturales del mundo recursos naturales de todo tipo minerales es el país con la mayor cantidad de minerales del mundo energéticas es el país con la mayor cantidad de recursos energéticos o sea petróleo en el petróleo ellos creo que me parece que tienen la quinta reserva más grande de petróleo la primera en gas natural y la primera en carbón Rusia Rusia también tiene las mayores reservas de recursos forestales del mundo uno creería que aquí en el Amazonas pues es donde está la selva más grande no en Rusia en Rusia hay una gran cantidad de agua dulce el agua dulce es el futuro porque el agua salada está en todo el mar pero la que nosotros los seres humanos utilizamos para poder consumir para poder tomar el agua potable sale del agua dulce de los ríos bueno Rusia tiene una gran cantidad de agua dulce y eso tiene un valor estratégico invaluable en el mundo también tienen una gran cantidad de recursos agrícolas son un enorme país Rusia y son descendientes de la unión soviética que fue de 22 millones de kilómetros cuadrados una superpotencia mundial triunfadora en la segunda guerra mundial y también son herederos del imperio ruso que era exactamente del mismo tamaño de la unión soviética que incorporaba los territorios de Ucrania Bielorrusia Estonia Letonia Lituania Kazajstán todos esos que eran parte de la unión soviética o sea tienen un futuro grande tienen un pasado grande y los rusos son independientes absolutamente pero de todo de repente en lo económico están un poco mal porque Rusia no es un país no es una sociedad la sociedad rusa no es una sociedad muy adelantada que tenga un estilo de vida un nivel de vida quiero decir acomodado no son pobres los rusos en realidad Rusia el PBI de Rusia la otra vez lo conversamos ¿se acuerdan? lo conversamos con el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez que le mando un saludo muy grande y la verdad es que el PBI de Rusia es casi tan grande como el de Corea del Sur Corea del Sur es un país de 45 millones de habitantes que no tiene mayor poder en el mundo entero y es un país desarrollado sí pero bueno Rusia tiene 145 millones de habitantes 17 millones de kilómetros cuadrados muchos recursos naturales y no tiene una economía tan influyente casi nada influyente la que sí la tiene es China que es la economía y que va a ser dentro de pronto la primera pero Rusia es eso y Rusia se defiende hay unas líneas que Rusia defiende esto lo digo porque quiero entender cuál es la posición lo que está en la mente de los rusos de Vladimir Putin que es un nacionalista ruso si ustedes quieren ponerle una etiqueta de una una etiqueta ideológica a Vladimir Putin Putin es un nacionalista él ama a Rusia trabajó en la KGB como dijo el señor Francisco de Encanseco durante mucho tiempo en Berlín y es pues uno de esos entusiastas de poder renacer el poderío ruso y la identidad de Rusia como potencia mundial la consideran como potencia regional yo diría que es una potencia mundial porque es el país con las mayores armas nucleares del mundo un arsenal enorme mayor que el de Estados Unidos bueno Rusia nota que la estrategia expansionista de la OTAN que es incesante es incansable la OTAN sigue creciendo y hay una pequeña contradicción no una pequeña una gran contradicción en la creación de la OTAN y en la filosofía de la vida de la OTAN supuestamente la OTAN fue creada en 1949 en las postrimerías de la segunda guerra mundial para hacerle frente al expansionismo soviético Estados Unidos y sus aliados es decir Francia Alemania Inglaterra y los demás países pequeños de Europa Occidental temían que el comunismo en ese momento que no tenía pues la fama que tiene ahora se expandiera por toda Europa como la Unión Soviética era vista como la gran vencedora de la segunda guerra mundial creían que el comunismo pues iba a alcanzar a Italia en Italia estaba el mayor partido político comunista de Occidente y también iba a estar en Francia Francia tiene un pasado comunista con la comuna de París y así estaban ellos temerosos y por eso armaron una alianza para que esté en contra de la Unión Soviética y una de las principales principios de la OTAN es que si atacan a un miembro de la OTAN atacan a todos y todos reaccionan no importa quien sea bueno la Unión Soviética ya no existe la Unión Soviética cayó en el año 1991 y ya no es ya no es comunista y ya no son los 22 millones de kilómetros cuadrados que eran antes y ya no tienen el poder que tenían antes sobre los países firmantes del pacto de Varsovia y sin embargo la OTAN sigue creciendo y sigue viviendo y sigue creciendo en el año 1991 cuando estaba cayendo la Unión Soviética y los rusos estaban muy preocupados por su seguridad los negociantes los diplomáticos de la OTAN le prometieron no sé a qué diplomático ruso pero que estaba en el gobierno de Boris Yeltsin le prometieron que la OTAN no iba a avanzar más allá me gustaría poner un mapa de Europa pido a la producción que por favor me ubiquen un mapa de Europa para explicarle a los amigos qué es lo que está sucediendo y no me voy a explicar mucho bueno la cosa es que le prometieron a Rusia que la OTAN no iba a aceptar más miembros que provengan de Europa del Este ustedes van a ver ahorita les voy a mostrar el mapa de Europa mapa actual por si acaso que Europa está dividida pues en Europa Occidental y en Europa Oriental la Occidental es Occidente están a favor son países democráticos liberales liberales en el sentido social de la palabra porque en realidad son medios socialistas medios socialdemócratas en ellos podemos encontrar pues ustedes saben Portugal España Francia Bélgica Holanda Inglaterra Irlanda Suecia Noruega Islandia Italia y por el otro lado al otro lado de Alemania está pues Polonia Hungría República Checa Eslovaquia las ex repúblicas Yugoslavas Rumanía Bulgaria bueno le prometieron a Rusia no vamos a aceptar miembros que estén dentro de tu área de influencia ok Rusia esto en ese tiempo les voy a comentar una pequeña anécdota en ese tiempo los diplomáticos negociaban y se negociaban a persona a persona y cuando se prometían algo cuando pactaban algo no era necesario firmarlo sino de palabra es decir el diplomático de la Unión Europea no sé si habrá sido inglés alemán o francés o americano le prometió al diplomático ruso que no que que hagan su proceso de desintegración de la Unión Soviética de la manera en la que ellos quieran ahí tenemos el mapa le pido que por favor que lo expandan y pero que no iban a avanzar más allá de la frontera ahí la podemos ver más allá de Alemania ok hacia el este el este es a la derecha en el en el mapa en la visión de ustedes bueno en el año 1999 la OTAN aceptó como miembros a Polonia Polonia Europa del Este Hungría República Checa y Eslovaquia es decir acercándose al territorio ruso ahí lo podemos ver después en el año 2004 se fueron más allá se metieron hasta la cocina con Rusia y a Rusia eso le incomodaba mucho porque veían que su seguridad estaba en peligro que la soberanía de su territorio estaba en peligro y se accedieron ya países que habían sido parte de la Unión Soviética ustedes se acuerdan que el pacto de Varsovia bueno el pacto de Varsovia era como la OTAN pero del este todos los países de parte del área de influencia comunista de la Unión Soviética firmaron un pacto también en el que ellos también se protegían eran parte Polonia Hungría República Checa en ese tiempo era Checoslovaquia Bulgaria Rumanía Albania y Yugoslavia no porque Yugoslavia con el mariscal Tito eran parte de los países no alineados pero digamos que ese era el tapón y con eso la Unión Soviética se protegía bueno estos países terminaron siendo parte de la OTAN en el año 2004 la OTAN que seguía expandiéndose y ya no existía la Unión Soviética accedió aceptó como miembros a los países bálticos ahí los vemos Estonia Letonia y Lituania países que son limítrofes con Rusia también aceptó después a Bulgaria y a Rumanía que los vemos ahí ya la tenían a Turquía que está en el sur miren el mar negro es decir a Rusia la estaban arrinconando yo entiendo de repente los americanos creen pues que ellos son los buenos del mundo los buenos de la película y que deben hacer que todos los países del mundo sean gobernados por gobiernos demócratas y que defiendan las libertades sociales y económicas de los ciudadanos eso es lo que ellos creen que deben hacer los demás ellos creen que eso es lo que deben hacer los demás porque ellos lo están haciendo cuando hay muchos países también dictatoriales que son parte de la influencia de Estados Unidos cuando le conviene Estados Unidos bueno han presionado de tal manera a Rusia ahora que han querido que Ucrania sea parte de la OTAN porque la verdad es que habían algunas este el señor Volodymyr Sielinski que es el presidente de Ucrania es auspiciado por Occidente el Euromaidán que fue una especie de revuelta que hubo en la década pasada en Kiev la capital de Ucrania fue este como se llama de alguna manera pues motivada por esta política de expansionista de la OTAN y de la Unión Europea ok entonces no hay que establecer acá este bandos de buenos y de malos yo creo que todos se defienden todos tienen sus razones sus motivaciones que en algunos casos pueden ser criticables o a veces no China por ejemplo que es este aliada de Rusia en esta en este en este menester de hacerle la guerra de esta nueva guerra fría que hay multipolar en el mundo ha apoyado a Rusia y dice que tiene razón Rusia porque dicen que de otra manera no podrían estar seguros los rusos y vaya que los rusos son tienen un carácter terrible les digo los rusos realmente son duros son muy nacionalistas ellos tienen son herederos de esa gloria inmensa que les heredó que les heredó valga la redundancia el ejército rojo los grandes vencedores de la segunda guerra mundial y ojo no soy comunista aquellas personas que me están viendo y que están diciendo ah este pato es rojo no no soy comunista soy periodista solamente que me gusta valorar las cosas de acuerdo con la objetividad que modestamente yo pueda tener con la independencia que me permite este canal también zanjar una posición y valorar y decir lo que yo modestamente opino de sobre ello vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la última de la explicación de este tema amigos tenemos un programa especial aquí en hora libre ya volvemos no se muevan ya volvemos hola amigos yo soy leslie arica y ahora formo parte de la familia de fuego tv desde este 5 de marzo mayan sol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de fuego tv enciende tu vida hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos hola que tal como estan te saluda el doctor César Bortella para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa más que tu médico aquí en fuego tv aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campos peladoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida amigos no quería terminar el programa sin antes presentarles este libro que nos ha regalado un amigo de la casa de acá de fuego tv y digital tv go el señor Wilmer Hernán Marquez Coayla escritor de estos excelentes libros didácticos para niños ahí tenemos las aventuras de supermat y su amigo Inti una historia bellísima dedicada a los niños a la adolescencia que promueve valores muy buenos la verdad ahí los tenemos pueden ustedes acceder al internet a google para que puedan comprarlos para que puedan adquirirlos la verdad son libros muy buenos bueno les ruego que por favor den like ya hemos terminado el programa se nos ha ido el tiempo hoy día hemos tratado pues de dedicarle una una pequeña semblanza de lo que está sucediendo en el mundo con esta este enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania que ya ha generado 57 muertos y 190 heridas como les venía diciendo ojalá que Dios pare esto y digo porque a veces el hombre cuando tiene esas certezas que le que son dictadas a veces por sus emociones por sus inseguridades a veces llegamos lejos yo les hablaba de que esto es el momento más difícil que nos tocó vivir militarmente hablando desde la segunda guerra mundial y CIA yo creo que no exagero y no es un tema de Europa es un tema del mundo entero porque vivimos en una aldea global el mundo está interconectado social política diplomática y económicamente lo que pasa allá pasa aquí ya no estamos en ese mundo antiguo en ese mundo antes de que se invierte en internet y ya sabemos cómo son las patencias cuando se enfrentan y cómo los duras que son digamos esperemos pues de que la paz tenga una oportunidad de regresar dicen que el daño es irreparable yo creo que no yo creo que la vía diplomática sigue abierta y que tranquilamente se pueden entender rusos y occidentales muchísimas gracias por estar del otro lado vayan a las redes sociales para que le den like y compartan las emisiones de Hora Libre y de los otros programas de Fuego TV y bueno conmigo será hasta mañana muchísimas gracias